En el patio Tlaloc de la Casa Fortaleza que perteneció a Emilio El Indio Fernández, uno de los directores de cine mexicano más importantes del último siglo, será por fin la morada de este revolucionario del celuloide que dejó huella en la pantalla con su clásica vestimenta con cananas, paliacate al cuello, así como sombrero y traje de charro. El Indio Fernández a finales de los 80, en el 86 para ser exactos, se reunió aquí afuera en el patio con el arquitecto Manuel Parra, entonces ahí comenta la maestra Carmen Parra, su hija que también se disculpa con nosotros si no puede acompañarnos en este momento, que el Indio manifestó la siguiente frase, no sé si exista el cielo o el infierno, yo me hice mi propio paraíso para permanecer en él toda la eternidad. Los símbolos cósmicos de las culturas prehispánicas fueron magnificados por la creatividad del propio Indio Fernández, quien apoyado por el arquitecto Manuel Parra Mercado, creó este espacio dedicado a la cultura, al cine y a la imaginación del propio director que hoy cobra sus frutos, al ser reconocido por el INBA como un monumento histórico. ¿Qué significa este documento? Que por fin un espacio como es esta casa, la cual ha sido testigo de más de 140 películas a nivel nacional e internacional, por fin el Instituto Nacional de Bellas Artes reconoce la importancia y el alto valor arquitectónico que tiene el inmueble. Los restos de Emilio el Indio Fernández serán colocados al interior de este monumento el próximo 11 de agosto, en el marco de una ceremonia que forma parte del homenaje nacional en su honor y memoria, misma que quedó plasmada en infinidad de películas como María Candelaria, Flor Silvestre o La Perla, que tuvieran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.